La verdad que fue un gran esfuerzo de un gran equipo, público y privado, de la Intendencia y de la empresa, y del pueblo maldonado que financió el proyecto. Y la verdad que nos salvamos de un gran lío, porque si se hubiera caído el puente, el daño ambiental que se generaba en este lugar era inconmensurable. Y no sabríamos decir hasta cuánto nos perjudicaba, pero seguramente nos iba a costar mucho más liberar el arroyo y resolver el daño ambiental que reconstruir el puente. Esa decisión fue una decisión bien tomada en el momento justo, lo dijeron los ingenieros, y ágil. Se tomó la decisión sin perder un minuto de tiempo. Y llegamos justo, el día que llegamos a poner la primer muleta, como a mí me gustaba decirlo, ese día, me decía ahora el ingeniero Castro que la noche anterior estaban de duelo porque veían que el puente se caía. Habían velado al puente los ingenieros en una reunión de trabajo. Entonces, los minutos valieron para resolver esto, ¿no? Y tenemos que agradecer también, agradecer a Dios también que nos permitió los tiempos, porque algo pasó para que salieran las cosas bien. La parte, el salvataje inicial de la muleta salió 3.600.000 dólares, y la etapa de consolidación definitiva salió 140 millones de pesos, IVA incluido, y leyes sociales. Así que son 4 millones y medio, 3 millones y medio. Sí que salió 7 millones de dólares, porque hay adicionales de jardinería y de sacado de las piedras y cosas que no estaban... Pero es una inversión del pueblo mal donado de 7 millones de dólares, que bien lo vale. Financiado totalmente por la Intendencia. Sí, financiado totalmente por la Intendencia, que bien lo vale.